Pajarillo, Pajarillo, Pajarillo Barranqueño Pajarillo, Pajarillo, Pajarillo Barranqueño Qué lindos ojos tú tienes, lástima que tiene el dueño Qué lindos ojos tú tienes, lástima que tiene el dueño ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre la higuera? ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre la higuera? Anda, dile que no cante, que espere que yo me muera Anda, dile que no cante, que espere que yo me muera Toma esta cajita de oro, mira lo que lleva dentro Lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento Por un tropezón que di, todo el mundo se admiró Todos caen y levantan como no me admiro yo Todos caen y levantan como no me admiro yo Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Palomita Blanca Produces W Po